Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Tomás Este día vamos a hacer cena, almuerzo y desayuno Porque se había ido la luz y como la cocina es eléctrica No pudimos cocinar, lo único que comimos fue un pastel con soda Entonces vamos a hacer pollito a la plancha, arrocito y ensalada Así que no te dejes perder de este video Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este hermoso canal Y dentro, video Miren que ya estamos listos, ¿qué vamos a hacer? Pero nada, no se arruinaron, fíjate Porque estuvo todo desde la mañana, se fue la luz Y la vamos a partir por mitad Se fue la luz y la gente dejó funcionar Y ahí estaban las pechugas Y ahí estaban las pechugas, miren Vamos a hacer pechuguita a la plancha, pero como éstas vienen así con hueso Entonces la vamos a tener que ralear Ah bueno Vamos Ven Lo bueno es que ustedes me tienen a mí para que en el cocino ¿Sí o qué? Sí, mamá Ya hay un menú El chatanito también Ah, ese va a ser para el desayuno Uy, se quedó Ah, para el desayuno Ajá, para el desayuno Avisa Avisa Los cuchillos boom Apenas tiene filo Tiene más filo en mis dientes A verá Vamos a partir por mitad porque no es tan grande Ajá Ni tan chiquita Después Ya empezás a hacer desastre en la cocina Ajá, nada más te pongo en la cámara Es que yo cuando me ponen la cámara, no sé qué onda, pero empiezo a regar Juan Luis Sí, siempre Siempre Yo no sé qué tengo, pero cuando cocino así, este, fuera de cámara, bien, vergón, cocino Y rápido y suave Y rápido y suave Y rápido y suave Pero nomás me ponen la cámara, yo como que me... Te pongo un poco nerviosa Me pongo nerviosa, que como la gente mucho critica Es que estos cuchillos casi no tienen filo Había uno que tenía para tener cuidado Es que el otro es de sierrita Es de sierrita Vea ¿Y cómo te digo hoy, Stephanie, la cocinera? La cocinera, va ¿Cómo están los pollitos allí? Voy, lo voy a echar aquí, mira, lo voy a echar Para nosotros cuatro no te hartan mucho Basta mucho, vea, te mando las manos Pues aquí ya tenemos este mostaza y todo lo que le vamos a echar y Oye, si está bien rojo Oye, si me he quemado Oye, si te quemaste todo el hui hui Y siento que no me he asoleado mucho Sí, es cierto Pero como fuimos aquel día caminando a la playa Sazonado completo Tanteo, bicho Al cálculo Usted le va a santear A su gusto, ¿Va, Luis? Sí Mostaza, si usted le quiere santear a pijo mostaza Santear a pijo mostaza Santear a pijo mostaza Si no, no le sante nada Achao, achao, achao Bueno, por lo menos vamos a cenar rico, bicho Sí Ya le digo Al tanteo, bicho Vamos a echar salsa inglesa Lo mismo que le echamos esto, le vamos a echar la carne Pero cuando vamos a comer carne Solamente eso Y el consomé Y el consomé Y el consomé Este si es de pollo para el pollo, bicho Y el consomé Y el consomé Este si es de pollo para el pollo, bicho Aquí al tanteo, pues sí Amén Lo que vamos a hacer ahora es menearlos Tratar con amor toda esta onda, bicho Ya Cuacho Vamos a marinarlo bien todo A que se quede todo completo Y en todo lo que se hace el arroz, dejamos esto Para que hace sabor Ajá, para que vaya marinando No vamos a hacer mucho arroz No vamos a hacer mucho arroz porque solo nosotros 4 somos Ya no hay nadie más Ajá Entonces lo vamos a dejar aquí marinando Y ahora vamos a hacer lo que es el arrozito Y ahorita vamos a hacer el arrozito, bicho Y ahorita vamos a hacer el arrozito, bicho Y ahorita vamos a hacer el arrozito, bicho No voy a hacer mucho, bicho Y hay lechuguito para comer lechuguito también, bicho No, si vamos a hacer No Solo que sal no hay, bicho Ah sí, eso porque compran la carnita Ajá Solo hay en medio Son una media para darle sabor Es verdad Pues sí Bueno, limón sí hay, pero Pero como se llama No hay este, sal consomé, bicho No, sal con pimienta, bicho Sal con pimienta Bicho, sal con pimienta Bien picadito, le dejamos Sí, pues sí O solo lo hacemos destripado, bicho Cazaca No, bicho Si, eso lo hagas con las manos, bicho Solo lo hagas con las manos, bicho Lo destripo, bicho Pues sí, más fácil Cazaca, bicho No te complicas la vida No Si todos modos, el estómago entra molido Pues sí Si, bicho Es un batalla Si, para qué tanta casaca De que, ay, bien picadito Ay, que bien fino Cazaca, la raga Si todo lo que entra en el estómago es molido, bicho O ese ya sufrir ya el tomatillo Si, bicho Bueno, bueno, yo cuando hago el arroz, ocupo sal Pero como no hay sal, te vamos a poner el contume A ver cómo queda A ver cómo queda, ajá Yo lo que sé, que de hambre no te molís, bicho Pues sí Con lo que hay se cocina Con lo que hay se cocina, bicho Si, bicho Pues sí Vamos a sofrir un poco lo que es el tomate, la cebolla y el chile Y luego le vamos a, a, a echar el arroz Venito, vamos a hacer el arroz A ver dónde le llame ni el listo Aquí le vamos a echar el arroz Por que hayan, por que hayan tragas Le agarramos blandos y cómodos A mí me gusta hacer siempre el precocido ¿Qué más fácil? ¿Qué más fácil? ¿Qué más fácil? ¿Qué más fácil? No El blanco sí se te hace bien más sudo Y así como que nos gusta Si, mami ¿Vas? Vamos a sofrir un poco esto Para que quede Bien caldo Si no Lo bueno es que hay cacerola, fíjate Si Aún menos para qué Pero no está de más, de más traer más cosas Más cacerola, o más cuchillos, cuchara ¿Va? Está bien traer Por que no todos aquí, obviamente, ¿Va? Si, si Si tiene más cacerola, se haga más cacerola Cucharas, cuchillos ¿Va? Ahí sí ya va Ajá ¿Cuánto van a ir a hacer, Toni? Para que vean que si yo sí cocino Por ahí me decían que yo puro comprado así ya va Porque solo tu mamá cocinaba Porque solo mi mamá cocina y yo no Vamos a sofrir Sí A ver que no me muero de hambre, ¿Vale? No, no me muero de hambre Me hago así que andas rojito Hoy sí parece vainilla y fresa Hoy sí ya va Hoy sí Es que así nos hemos quemado, ¿Va? Hoy sí, últimamente Últimamente Estos tres días Estos tres días San Miguel Necesitamos un buen protector solar Fíjate, una espada Sí, mamá, es el próximo juicio Sí, si usted ha llegado a ese momento Recomiéndenos Pues ser protectores solares ¿Qué verdad es ese? Claro Pues obvio Y si usted va a venir al Salvador Pues traigan un protector solar bien chingón, ¿Vale? Pues sí también Pues sí, yo no me voy a nojar que usted me da Esa es grande, es familiar, ¿Vale? Pues sí, de esos familiares, ¿Vale? Yo no me voy a nojar que me dé un protector solar Si aquí puro sol aguantamos, ¿Vale? Puros garroveros Puros garroveros Aquí todos chamuncados E... Leocres ¡No hombre calleja! ¡Hasta que apareciste! ¡Cállate! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? No me lo van a creer ¿Qué pasó? Lo que me pasó Sí, porque no te fijas en el teléfono que te estaban llamando y lo volviendo a este bien parqueado, las que exaltecas te daban con sueño el venado, el venado fue con canela y el venado puro, pero de verdad estaba dormido, si estaba dormido y me había dormido como Jack, si, como Jack, como Jack, el del Titanic, es cierto, fíjate que me había puesto a jugar Clash of Clans y por eso saqué todas las manos de la piscina y ya estaba dándole y la onda es de que me quedé dormido mira, soñé, no sé si era el puto teléfono, el que vibraba, yo sentía que estaba en un terremoto pero paloma, largo, fuerte, de esos que se caían los edificios ey, se caía mi casa, casi me cae encima mi casa si nunca habías comido en tu vida y si Orlando, ¿de cuál me dices? mira ese huev**a este Orlando es el de la culpa Orlando ¿y qué es eso? ¿qué estás haciendo? ¿sleeping? ah, ok, continúe sleeping ¿qué dices? ok, ok la onda es de que mae, que paloma, o sea yo veía que las calles temblaban los o sea, pero como que si me iba siguiendo el terremoto mae y bien paloma casi me caían los escombros a mí mae, pero que real o sea, una mierda bien real y yo adentro de la piscina jajajaja en la gradita casi que estaba hincado sí, es cierto y como, pero no roncaba ahí no, no estaba roncado pero estaba como sí, estaba bien doblado que paloma, nunca me había dormido así feo feo y al final soñé quizá ya me estaba sintiendo incómodo con la posición de la cabeza porque ya me, quizá ya la circulación va soñé de que venía un trailer estábamos parqueados en una acera y un trailer venía con verbes mierdas atrás y había un gran tendido eléctrico y sentíamos que el hijo puta ya iba a dar vuelta puta, hijo puta y yo, como vi que ella venía y yo dije, ah no yo no voy a alcanzar a correr me voy a tratar de meter en esta en esta en una como a zanja entonces ahí en la misma acera y sigo queriéndome meter a la zanja pero puse esa postura y ahí me llegaron a despertar bien paloma mamá pero esa es la espalda ¿te viste? no hay postura no, fue el mismo el mismo sueño pero soñé tres terremotos en distintos lugares ¿te llores? no me acuerdo yo creo que me hice así en la frente porque se te olvida cuando haces eso de los sueños si te querés acordar no te tenés que ser así 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 de que chabé en un mito nunca había escuchado eso yo así a veces me pasaban sueños eróticos que tenía una puta y no me acordaba de ellos yo queriéndome enorme serope ¿con pocahón? pues sí esta guanita si entonces ahí aprendí y dejaba y ya no me hacía así y me acordaba o sea me curuló vaya secretos de callejas secretos de callejas yo no lo sabía ah huevo pero que me duele la Nokia pues sí si estaba como Titanic ahí que paloma ah perdón mamá eso es que como ay no enfoca no enfoca ya va a estar el pollito callejas ya va a estar el pollito ya va a estar el pollo de engorde pesuga pollo que pollo que te van a comer de engorde que en a a y a a a a a Gracias. ¿Qué pasó? Es irrespetado. Este es el gran lomo. Pero nalgas no he hecho. ¿Nalgas? Vamos a hacer el pollito. Mira. Mira. Está dormido ya. Está dormido ya. Está dormido y fácil. Ajá. Calciado. Diverto. ¿Qué es el gráfico de los bajales? Sí, la llevaba. Al despacho. Más. ¿Para qué es pasar? Está bien. Está bien. Está bien. ¿Se encoge más la carne? Sí. Se encoge más. Que el pollo. Vamos a hacer el chiracín. ¿Vos vas a hacer un pedazo o dos? No. Lo he hecho todo. Lo he hecho todo. ¿Cuántos quedaron? Nada. Ya no me lo quedé así. Hombre, ya se van a comer también bastante. Como van a comer antes del día. Es verdad. Vale. Vamos a dejar que se cose el pollito. Lo he hecho todavía esto. Ya está bueno. Bueno, si van a preguntar qué rachos estamos en el rachos de calcitas. ¿Se necesita ya o qué? Ajá. Vamos a hacer la ensalada, pero no sé si hacer todas. ¿La mitad? Ajá. La mitad, chile. Porque el pepino está grande, ¿no? Está cholo. Cholo. Sí, bueno. Sí, está cholo. Vamos a hacer pepino y lechuguita. Sí, ¿sabes por qué no? Solo limonchips. ¿Limonchips? Sí, está base de ramas que sí. Ay, sí nos asustaron más. Porque en las calles no hay mucha luz, no está muy iluminado. Íbamos caminando y de repente le pegué el brinco y me asusté. Y era un cangrejo. Como en lo oscuro no se miraba. Ajá. Solo se miraba a la babosada caminar. Nunca me había asustado. Hasta eriza me puse, Balvin. Digo, ¿y qué? Y el vi gritaba y nosotros gritaba como que éramos locos ahí en la calle, Balvin. Ay, no. Pero como en lo oscuro ni se ve, Balvin. Solo se ve. No, miren lo oscuro. Y era un animal ahí. Y era un cangrejo bien grande, guau. Estaba cholo. Estaba cholo. Y en lo oscuro no se miraba que es para cangrejos. Ajá. Puta, dije, hay un espato. Bien, bien feo. Las experiencias de alas 503, dije yo. Ajá. Acaba las experiencias de alas 503, lo juro. Saluditos, peditos. Saluditos. Sí. Y no. Y ya tenía ratos que no me asustaba así. Sí. Me paga. Ya tenía ratillo de que... Ya tenía ratos de que no me asustaban así de heavy. Quedamos ratos. Pero le ha sido más grueso se te ha pegado en la pata, guau. Ay, si le hemos brincado más. Porque las patas de esos son bien así... Bien duras, guau. Ajá. Vamos medio a enjuagar la... La lechuga. La pechuga. No, ya vamos a tapar la cisterna. Sí, hombre. Hay que estar encendiendo la cisterna. Y el pollito ya va a estar. A ver cómo va quedando ahorita el pollito, eh. Acá lo dijo lindo. No. Ay, que rico vuelve. Ya en la cisterna. Uy. Uff. Ya casi está todo ya. Sí, ya casi. Está de punto todo. Ya no falta. Solo que siento que me pasó más de agua. Sí. No, pero ahí está con el... Está chiquivo. Ajá. Está chiquivo. Sí, más suave. Ajá. Solo para que se evapora el agua. Ajá. Solo para que evapore el agua. Colombo, a favor. Fue así. om. Now si va? Uy, va. Ay si, mira a Ver Smile. Cuando ensaladita vamos a tomar. Cuando ensaladita, solo limón lleve, pero... Es que sí fuimos a la tienda y nunca salieron temprano, nunca salieron. Ya, tuyo. Oye, bien blandito. Bien blandito el pollo. Ya, ¿sí te pones? Ahí está. ¿Ves? Vamos a estar listos aquí. Es que es bajón, ¿verdad? Ah, sí. Viste, ya lo vamos a hacerlo todos. Sí, ya lo vamos a hacerlo todos. Es verdad, no. No tengo tu nombre todavía. Y nosotros también. Sí, porque ya se hambre. Como por cinco. Vamos a hacer las chuguitas, pepinito. Pepinito, pecolino. Lo habrá despertado. Lo habrá. Solo es el abastimiento, sí. Un aderezo, faltó, vamos. Sí, un aderezo, faltó. Lindo a festeñas, a ver. Cansado. Vamos a mojar la noche. Ahí está. Callejo, ¿qué tal le quedó el pollo? Con arrecito bien ensalado. Y tortilla. No, Dios mío. Hoy sí. ¿Te convenció la cocina de casa? Chef de esta familia. No. No, Dios mío. No, Dios mío. Ahí es, a ver. Sí, 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 sí. Ok, ok. Vamos a ver cómo queda así. ¿Cómo que probé? ¿Eres pepinesa más genial? Ya le eché pepinesa. No, no, yo. Por eso le eché para ver cómo sabía. ¿Cómo quedaba? Ajá, cómo sabe. ¿Qué tal quedó el pollo, Rando? Rico. ¿Te gustó la cena? No. ¿Y vos qué? Así. Es algo bueno en mi rutina. Hasta con pantita lo tenés para... Ajá. De papila a la vida, vos. Eso fue el levantón. Eso es lo más bueno. Eso fue lo más bueno. Por lo menos. Mmm. Muy bien. ¿Qué es esto? Rico. ¿Qué es? Chorizo. Chorizo. Yo pensé que era chorizo. 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 Chiquen. Chiquen. Sampa, ahí puedo tratar de hacer esto. Mmm. Qué bien.